La foto que compartió la intérprete está tendente Miley Cyrus en los MTV VMAs del 2015 Foto, Getty Images Miley Cyrus causó polémica con una imagen que compartió en Twitter con motivo del Día de San Valentín con dedicatoria para su esposo, el actor Liam Emsworth. En el meme, la intérprete aparece recostada en el suelo con las piernas levantadas. Cuando es Día de San Valentín y tu chico dice hola. Te amo, Liam, dice el mensaje que dedicó a su pareja. Emsworth no pudo acompañar a su esposa el pasado domingo a la entrega de los Grammys debido a que estuvo hospitalizado. ¡Suscríbete al canal!